Cero Cero Repite conmigo Cero Bien Cero Uno Uno Repite conmigo Uno Bien Uno Dos Dos Repite conmigo Dos Bien Dos Tres Tres Repite conmigo Tres Bien Tres Cuatro Cuatro Repite conmigo Cuatro Bien Cuatro Cinco Cinco Repite conmigo Cinco Bien Cinco Seis Seis Repite conmigo Seis Bien Seis Siete 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 Repite conmigo Siete Bien Siete Ocho Ocho Repite conmigo Ocho Bien Ocho Nueve 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 Repite conmigo Nueve Bien Nueve Diez 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 Repite conmigo Diez Bien Diez Cero Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Lo has hecho bien Lo has hecho bien 그 Seis Her